Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Kano SW101, el canal donde Star Wars y los bonitos son para todos. Y para este video ya tenía un buen rato que no subía una revisión de naves de la colección de Micro Galaxy Squadron de Jazzwares. Así que en esta ocasión vamos a revisar la nave Chase de la serie 2. Estoy hablando nada más y nada menos de la TIE Fighter modificada de Sabine Wren, como la vemos aparecer en la serie de Rebels. Una nave que me tomó un tiempo prolongado conseguir, porque bueno, ya estamos ahorita viendo naves de la serie 5 y 6 y estas de la serie 2. Pero bueno, finalmente se agregó a mi colección yo creo que hace un mes, mes y medio. Así que bueno, antes de revisar esta tremenda y hermosa nave, ya sabes que te recuerdo en mis redes sociales, me encuentras en Instagram y TikTok como Kano SW101 y en Facebook en el Grupo de los Imperiales contra otros creadores de contenido y coleccionistas de Star Wars. Las ligas a las redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Y también te invito a que si te gusta el contenido de coleccionismo de Star Wars y todavía no estás suscrito a este canal, por favor no te olvides de darle clic al botón de suscribirte y darle clic al botón de la campanita para que siempre recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, revisemos esta TIE Fighter modificada de Sabine Wren. Y bueno, como te decía hace unos segundos, esta nave ya tiene bastante tiempo que salió, pero no la había podido agregar a mi colección ya que nunca corrí con la suerte de encontrarla en tiendas. Sé que muchos tuvieron suerte, por lo menos aquí en México, de encontrarla directamente en tiendas en Walmart, pero es una nave Chase, por lo tanto es una nave que en teoría es mucho más complicada de encontrar que el resto de las naves. Así que, pues bueno, no corrí con suerte, pero al final la conseguí a un buen precio en Facebook, en el grupo de Micro Galaxy Squadron. Ahí un saludo a si alguno de ustedes también está en ese grupo, es principalmente compra-venta, pero mucha gente también comparte por ahí sus colecciones, simplemente busquen Micro Galaxy Squadron México. Así que bueno, pues ahí la conseguí a muy muy buen precio y pues finalmente nos hicimos de esta tremenda nave que más que por su rareza o por dificultad de encontrar, yo la quería porque ya saben que soy bien fan de Sabine Wren y pues cualquier cosa de Sabine Wren de coleccionable tenía que sí o sí estar en mi colección. Así que bueno, vamos rápidamente a ver el empaque en el que viene. Muy bien, el empaque pues es el típico empaque que ya hemos visto con prácticamente todas las naves de Micro Galaxy Squadron, solo que unos son más chiquitos y otros más grandotes, pero bueno, no tiene nada de especial a diferencia de otras cajas con la excepción de este sticker color dorado que dice que es una nave Chase, que es una de 5.000. Sabrá Dios si sí hay 5.000 o si hicieron más y esto es un engaño para vender más, pero bueno, tal vez sí hay 5.000 y bueno, pues aquí en la colección contamos con una de las 5.000 piezas que se hicieron de la TIE Fighter de Sabine Wren, como pueden darse cuenta ahí está el nombre abajo, Sabine Wren's TIE Fighter en inglés. Es de la colección de Micro Galaxy Squadron, es la figura número 36 y por supuesto pues nos incluye la figura de Sabine Wren, que ahorita vamos a estar revisando en unos minutos más. Como les decía, pues es de la serie 2, pertenece a la serie 2, es una serie que pues ya salió hace bastante tiempo, pero pues no había podido conseguirla hasta hace algunas semanas, este año 2024. Aquí en la parte de atrás tenemos lo que es el Blueprint, que este pues sí, definitivamente, si ustedes ya están como el meme de los Simpsons de que ya lo abrí y ya no es coleccionable, pues ni modo, sí, yo estas naves de Micro Galaxy Squadron las abro a pesar de que sea la Chase 1 de 5.000, lo que voy a hacer es recortar este Blueprint y el sticker se lo voy a pegar al Blueprint y esa es la manera de pues guardar un pedacito de la caja, de no perder el sticker y pues de tener a la nave fuera de su empaque. Por aquí tenemos algunas de las cositas que puedes hacer, las alas se desprenden, la parte de atrás del motor se abre y por supuesto lo que veíamos aquí adelante, la cabina se puede abrir para sentar a la figura. Ahora este es un repintado hecho y derecho de las otras TIE Fighters que ya hemos visto antes, de hecho en esta misma Wave salió la nave de Yoda, el Interceptor de Yoda y salió la TIE Fighter con daño de batalla, que es prácticamente la misma nave, solamente que una de las alas tiene pues daño de batalla. La verdad ninguna de estas dos me llamó tanto la atención como para comprarlas, además de que TIE Fighter pues ya tenía bastantes, de hecho te voy a estar dejando aquí arriba en la descripción el video donde revisamos la TIE Fighter Chase, la TIE Fighter original, el TIE Advance de Vader, y también ahí te vas a dar cuenta que también en el canal hemos revisado el TIE Bombardero y el TIE Interceptor, así que pues ya tenemos muchos TIEs y por lo tanto pues esta con el daño de batalla no la compré y justamente la A-Wing de Hera Syndulla que es de esta misma Wave pero es la versión rara que en vez de ser 5000 como la etiqueta dorada son 15000 si no me equivoco y la etiqueta es plateada, pues esa nave justamente es la que tenemos aquí. A esta nave también ya le hicimos su respectiva revisión, nos incluye la figurita de Hera Syndulla y pues también te la voy a estar dejando por ahí en arriba en las tarjetas por si te interesa ver esa revisión. Así que bueno, esto es todo lo que hay sobre el empaque de esta TIE Fighter avanzada Sabine Wren, así que ahora pasemos a ver la nave. Y pues sí, como te decía, la nave es exactamente un repintado de la TIE Fighter original, como te puedes dar cuenta, de hecho si la observamos lado a lado, simplemente el color gris del plástico cambió un poquito, pero pues el panel de color negro pues es exactamente igual. De hecho los paneles son exactamente los mismos, solamente que la parte interna es la que está pintada pues con estos colores característicos con los que modificó Sabine su nave, color naranja, color amarillo y un pedacito de color negro por ahí. Fuera de eso pues es exactamente el mismo molde, no tiene ninguna otra diferencia, pero bueno, eso es lo que hace especiales a estas CHEYs o a estas raras que pudieran ser algunos repintados, pero son como ediciones especiales de las naves clásicas y en esta ocasión le tocó a Sabine Wren. Por supuesto las alas son removibles, como ya lo mencionaba el empaque, son exactamente iguales, solamente que están pintadas a la inversa, si se fijan el diseño de las alas es el mismo solamente que espejeado y pues aquí podemos observar un poquito más de cerca cómo se ve pues la bola interna o la cabina, donde iría el piloto, donde iría Sabine Wren, que también tiene pues unas buenas aplicaciones de pintura, como estas marcas de meta que le gusta a ella poner, que también tienen su armadura, pues aquí las replicó en esta parte como de los brazos con los que se unen con las alas la bola del TIE Fighter. En la parte de atrás, en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos también unas aplicaciones de color amarillo, de nuevo es un repintado hecho y derecho, pero creo que es también el repintado y tan icónico este repintado de Sabine Wren, que pues vale la pena totalmente, al menos si la puedes conseguir, si te gustan las Micro Galaxy Squadron, a un precio accesible y razonable. Siguiendo con las características, aparte de que pues las alas se pueden remover, la parte de atrás tenemos aquí como que un mini ganchito que puedes usar tus uñas, yo me las corto hace poco entonces está difícil, pero bueno te permite, ahí está, te permite abrir la parte de atrás, que en teoría es como donde está el escape o la parte del motor, no está pintado, la verdad es que no tiene nada de especial, de hecho se ve mejor si está cerrado que abierto, pero bueno se aprecia que tenga pues esta funcionalidad por ahí, esta funcióncita, ya en los TIEs más recientes, inclusive en el TIE de la primera orden, a la hora de que tú abres esta compuertita aquí de la parte de atrás, sí hay pintura, o sea si está pintado, pero bueno estas versiones de la serie 1 y de la serie 2, no tenían ninguna aplicación de pintura por ahí, y finalmente lo que tenemos es la cabina, que obviamente la parte de arriba se abre, también sin ningún problema, y adentro podemos observar pues los controles, el asiento donde va la figurita, y también como el vidrio no se alcanza a distinguir, bueno no es vidrio verdad, pero es como el plástico, no se alcanza a distinguir tan tan bien, pero es como de un tono verde olivo, no es negro completamente, es como de un verde muy muy oscuro, de hecho es del mismo tono de este verde, creo que aquí se alcanza a distinguir un poco mejor, o no sé si soy daltónico, pero según yo no es negro, es como un verde olivo muy oscuro, y pues eso hace que también con cierta luz que le da, pues se ve bastante chido, obviamente a la hora de que uno sienta la figura adentro, no se alcanza a ver tanto la figura, porque pues la ventanita esta no es muy transparente, translúcida, pero bueno aún así, allá adentro está la figura, y justamente hablando de la figura, pues como las otras TIE Fighters, te permite presionar como este botoncito de la parte de abajo, por si eres de dedos gordos, pues el asiento va para arriba, cuando presionas el botoncito de ahí abajo, no sé si vieron, de hecho ahí se quedó pegado, ahí está, vamos a hacerlo otra vez, ven cómo está el asiento así, y si presiono el botón, el asiento sube, entonces pues bueno, esa es una buena función que tiene por ahí, ahora sí, veamos la figura de Sabine Wren, porque también esto es parte esencial, de por qué compré esta nave Chase, de Micro Galaxy Squadron, a un precio un poquito más elevado de lo normal, pero sí o sí tenía que estar en mi colección, pues es la minifigura de Sabine Wren, que en teoría de acuerdo a la pintura que estoy viendo de su armadura, pues asemeja la Sabine Wren de la primera temporada, con estos tonos como moraditos, como color, pues sí, como moraditos, ladrillo, una hombrera de color naranja, y el resto de la armadura, con los pantalones así también como khaki, pero si se fijan, y para los que son conocedores de Sabine, y de la serie de Rebels, aquí arriba de las botas, tiene como que esas cartucheras, que no son características de la primera temporada, de la armadura de la primera temporada de Sabine, sino de la segunda y de la tercera temporada, pero pues está pintada como si fuera de la primera temporada, así que tal vez que puede ser que esta versión de la primera temporada, no la volvamos a ver, más que con su nave TIE Fighter modificada Chase, así que bueno, pues esto es prácticamente todo lo que hay que decir, de esta nave de Micro Galaxy Squadron, la verdad es que estoy fascinado con la nave, de nuevo lo repito, todo lo que sea de Sabine Wren me fascina, me encanta, me gusta mucho, y ahora ya tiene para hacerle compañía, a Hera Sindula, aquí las podemos poner una al lado de la otra, y se ven fenomenales, ya tenemos a Hera con su A-Wing, y a Sabine con su TIE Fighter, así que déjame en los comentarios a ti que te parece, y por favor antes de irte, no te olvides de dejar tu like, y nos vemos en próximos videos, que la fuerza te acompañe, bye. ¡Suscríbete al canal!